En este puente comienza un pueblo, un pueblo cubano que está rodeado de un paisaje. Ese paisaje es único en el planeta y es por eso que este pueblo hace parte del patrimonio mundial de los paisajes culturales de la humanidad por la UNESCO, porque este pueblo es la clara representación del auge que hubo en la producción tabaquera en el mundo, un lugar que no fue primero diseñado para sembrar tabaco. Cuando llegaron los españoles querían sembrar aquí viñedos. Hicieron un gran esfuerzo y de ahí viene su nombre, Viñales, pero no les funcionó y lo que sí reventó fue el tabaco. Esta es una de las principales zonas tabaqueras de Cuba, por ende una de las principales zonas tabaqueras del planeta Tierra. Lo más interesante es un recorrido que vamos a hacer mañana, estamos cansados así de un día largo. Vamos a explorar un poco las calles de este pueblo para empaparnos de la cultura de Viñales, porque lo que se viene mañana es tremendo recorrido. Ya hemos visto algunas caras sobre la realidad cubana de hoy en día, por lo menos las caras que este país nos ha dejado conocer. Hemos visto un poco sobre la realidad del estilo de vida de la gran ciudad y un poco también sobre el estilo de vida del campo. Pero a pesar de que Cuba nos ha dejado un buen sabor de boca sobre lo que significa vivir en este país, no podemos generalizarlo todo por medio de un par de ejemplos. La realidad de la vida del campo que vimos en el video anterior seguramente no es la misma realidad para todas las familias del campo cubano. Emprendí entonces un viaje hacia el oeste de la isla, haciendo una parada obligatoria en un pueblito llamado Viñales. Porque a pesar de que pensar en el tabaco cuando pensamos en Cuba es un poco cliché, mi misión con este recorrido es conocerlo todo, o por lo menos lo que más se pueda. Y esta ciudad no puede quedar por fuera del mapa, no por tener en ellas tantos monumentos dedicados a José Martí en sus calles, un héroe de la patria. También poeta, escritor, filósofo y periodista que no solo enmarca la figura clásica del nacionalismo latinoamericano de la época, sino que además llevó a Cuba a la liberación de los españoles en el siglo XIX. Viñales fue también testigo de tres momentos importantísimos para la historia de Cuba, comenzando por los aborígenes, los cuales en esta misma tierra ya se dedicaban a la agricultura, pasando luego por los tiempos de los españoles, quienes intentaron seducir la fertilidad del suelo con uvas para hacer viñedos en la región. Por aquí también pasaron los esclavos, siendo ellos los testigos del nacimiento de una de las industrias más importantes hoy en día para la isla, la famosa industria del tabaco. Volviéndose este el eje central de la economía tabaquera del país, llevando el mejor tabaco del mundo, hecho aquí en Cuba a todos los rincones del planeta. Este es el Comité de la Defensa de la Revolución. Aquí dicen la espada, con la guardia en alto. Vigilancia revolucionaria. El CDR, el Comité de la Defensa de la Revolución. Las personas que se encargan de que todas las personas del pueblo y la región estén respetando los ideales de la revolución. Es increíble como en este pueblo vamos a ver muchos lugares que hablan de la revolución de Fidel Castro, de Che Guevara, de ese momento histórico para los cubanos. Yo no entiendo la gente que viene a Cuba y solo se queda en La Habana o a Varadero, siendo que estos lugares tienen tantas historias. Algo curioso sucedió mientras caminaba por las calles de este pueblo y es que me dio por entrar a las oficinas del Partido Comunista de Cuba para conocer y hacer algunas preguntas como cualquier turista. Pregunté sobre quién era ese señor en la estatua, refiriéndome a José Martí. Lo curioso es que allí me dijeron que era un héroe de la patria, lo cual tiene sentido. Pero entonces pregunté por qué es un héroe de la patria. A lo que me respondieron, es un héroe de la patria por ser la primera persona en hablar de comunismo en Cuba. Inmediatamente pensé, ¿acaso en los años 1800 ya se hablaba de esos temas por aquí? Simplemente le dije gracias y me fui. Hay documentos que dicen que José Martí nunca fue comunista. Hay otras teorías que muestran su cercanía con el pensamiento marxista. Lo que sí está claro son los sucesos en el tiempo. La revolución cubana y la voz del comunismo llegarían a Cuba muchos años después de la muerte de José Martí. Lo curioso de todo esto es que el tema de José Martí en la oficina se volviera un discurso comunista, que ahora que lo pienso ya no me sorprende tanto. Lo más curioso todavía es que allí nadie me mencionó que él fue quien ayudó a liberar a Cuba de los españoles. Y es que es un pueblito muy bonito. Miren esas casitas, todas de colores, allá hacia el fondo. Esas calles están bien organizaditas. Arbolitos lindos al lado y lado. El piso está bastante limpio. La cara de Cuba interesante, ¿no? Algo distinto a lo que hemos venido viendo en la gran ciudad, en La Habana. Un lugar que tiene gallinas en sus calles. Por todo lado, ¿vea? Hacia allá también, al lado y lado y la carretera. Gallina, 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 gallina. Esas son las pequeñas cosas que me hacen sentir muy bien. Todo constantemente rodeado con esas montañas detrás. Ahí está el Valle de Viñales. Allá al otro lado de la calle hay una estatua que no es de Martí. Adela Ascuy Labrador. Murió en el 1914. ¿Quién eras tú, querida Adela? Ella es Adela Ascuy Labrador. Adela Ascuy Labrador. Poeta y enfermera cubana. Que nació aquí en Viñales. Sí. Participó en la guerra de la independencia. ¿Cuál guerra de independencia? Adela Ascuy Labrador en 95. ¿Cierto? 95. 1895. Nació en un lugar. Conociendo por ojo de agua. ¿Usted toda la vida ha vivido aquí en Viñales? Sí. ¿Le gusta? Dicen que ustedes lo ven muy bello. ¿Yo lo veo bello? Nosotros que vivimos aquí no vemos tanta... Sí, está bonito y... Pero... Los extranjeros que vienen de fuera. Sí. Encuentran este lugar muy bello. Es que usted está acostumbrado a la belleza del lugar. Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Miren cómo son las bodegas aquí. Está mucho más organizado que en La Habana. Obviamente es que esto es un pueblo. Pero están mucho más limpiecitas, mucho más tranquila. Y no tiene fila. Lo cual es sospechoso. Ya sabemos por qué. Lo vimos en uno de los videos anteriores. Este de aquí. La arquitectura de aquí. Bastante colonial. Conserva aún los mismos tejados. El mismo diseño de la época colonial. Y allá de fondo está la plaza. Llegamos a la plaza principal, amigos. Hay una estatua ahí. Yo no sé de quién es, pero sospecho que va a ser de Martí. ¿Quién es el señor de la estatua? José Martí. ¿Estás segura que es Martí? Sí. ¿Usted quién dice que es? Martí. ¿Martí? Sí, la imagen. José Julián Martí Pérez. ¿Cómo es? José Julián Martí Pérez. José Julián Martí Pérez. ¿Quién es el señor de la estatua? Sí. 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 Yo creo que esta es la respuesta correcta. Aquí está el tercer Martí. El tercer Martí del pueblo. Seguramente hay más, pero ese es el tercero que nosotros encontramos. Ahora tenemos la otra. La otra estatua del viejo Martí. Por ningún lado dice el nombre. Y es que ya vemos que la cara de él es bastante fácil de reconocer. Ahí tenemos al cuarto Martí del día de hoy. Esto es un salón que se llama La Computadora de la Familia, vea. Pues es liderada por la revolución. Y es un lugar donde está lleno de computadores para los niños del pueblo. Ellos solo vienen aquí, entran y pueden acceder a un computador, jugar juegos, internet o lo que sea. Oiga, ¿se acuerda cuando almorzamos en ese restaurante de ahí atrás? Sí. Nuestra amiga tenía un enamoramiento con uno de los meseros, ¿no? La tenemos pillada. Después de cuatro estatuas de José Martí y un regalito que le compré en esta feria de la Lucerito, nos vamos a dormir. Mañana será un largo día. Buenos días. Estoy aquí hospedado en este lugar. Es como una de esas casas de renta. Casas de renta, ¿no? Se llaman así aquí en Cuba. Ah, miren eso. Miren eso. Esas montañas, la neblina, los caballos. Los gallos cantando. ¡Ah! Uno no se despierta así todos los días. Acá hay una terracita. ¡Wow! ¡Qué belleza! No, esto está... esto está... esto está muy bonito. Muy bonito. El pueblito de Viñales, Cuba. Son las 6 y 45 de la mañana. Y por pedido de nosotros, nos tienen desayunito listo desde las 7 de la mañana. Porque a las 7 y media vienen a recogernos para empezar el recorrido que tanto les digo. Tenemos media hora para comer y nos fuimos. Buenos días. Eres el guía que te va a acompañar en el turismo. Mucho gusto, señor. ¿Cómo está? ¿Cómo, Richard? Normalmente, a mí no me gusta el turismo animal. O sea, si voy a un sitio y puedo escoger entre caminar por las pirámides sin montar en camello, lo haría. Siempre, siempre, siempre escojo la opción de no animal. En este caso es distinto, porque es que sin caballo es muy complicado ir a los lugares que vamos a ir. En este caso, el caballo nos está prestando realmente un servicio de transporte que usa la gente en esta región desde hace muchísimos, muchísimos, muchísimos años. Muchas gracias por eso, mi hermano. ¡Qué linda bestia! ¡Esperate! ¿Esa es la primera vez que se sube un caballo? Sola, sí. Dios mío. Buena suerte. Ese se ve que está bravo. El caballo solamente ha matado 6. ¿Cómo es que se llama mi caballo? Este es Barack Obama. El de ella se llama... ¿Ustedes saben cómo se llama su caballo? Donald Trump. Donald Trump, porque es el rubio de la familia, vea. Porque es el malo. ¿Es el malo? ¡Ay, no, no! ¡Bájenme aquí! ¡Bájenme! Bueno, amigos, vamos a hacer este recorrido. No sé cómo vamos a hacer para grabar, pero supongo que lo averiguaremos. Estamos en buenas manos. Barack Obama, nada de nervios. ¡Nos vemos! ¡Vámonos a la puerta! ¡Dale libre, dale libre! ¡Bájenos! ¡Vámonos, Obama! ¡Dale derecho! Oiga, Gustavo, ¿qué me pasó? ¡Un Quijote! ¿Qué es el palante? ¿El suyo se llama Don Quijote? ¡Sí! Pero el mío es que está como recién levantado. En esta carrera de caballos, ¿cómo vamos? Ahí, suave. ¿Primera vez? No. No, bueno, usted es una experta. ¿Cómo se llama el tuyo? No me dieron nombre. Ah, es un lindo nombre ese. Vamos, todo tranquilo. Todo tranquilo. Todo va bien. Todo tranquilo. Buenos días. Buenos días. Para bailar la bomba. ¡Híjole! Póngale cuidado a este potrero. Y esos caballos que están aquí, están libres, ¿no? O sea, vea, tienen todo ese pastal, todo ese potrero. Para andar ahí tranquilos. Ellos también son caballos que se dedican a este tipo de cabalgatas. Pero vea cómo los tienen en su ambiente. Buenos días, amigos. Como amanecemos, la juventud. Uy, aquí toca cruzar el lago. No se puede, voy por otro lado. Espere, espere. Uno por uno, uno por uno. Quieto. Bueno, se fue, Víctor. ¡Nos fuimos! ¡Híjole! ¿Qué es esto? Esto yo no me lo esperaba. Esto, guau. Cuidado, Obama. Espere, deje que pasen ellos. Listo, nos fuimos. Listo, Obama. Muy bien. Esto de aquí, a la izquierda y a la derecha, son cultivos para empezar a plantar tabaco. Noviembre y diciembre son los mejores meses para plantarlo. ¿Sí? ¿Por qué? ¿El clima o qué? Por el clima. ¿Qué? No puedo caminar. Yo te lo voy a hacer un trabajito ahora que te voy a montar. Sí, porque él viene todo el camino así, mira. Chándalo con eso para abajo. Allá al fondo se ven unas casitas, como unos edificios aquí. Una vez en los 70's vino Fidel Castro, inauguró estas comunidades que construyeron para que los campesinos tuvieran una vivienda aquí en esta región. Y todos esos son cultivos que van variando, ¿no? Dependiendo de la época del año. En este momento estamos de buenas que están comenzando a plantar tabaco. Y allá al fondo se ve el mar. Allá en esta cámara tal vez no se ve, pero allá al fondo está el mar. Y unas cuantas millas más allá del mar queda Key West en la Florida, que sería lo más cercano que estamos entre Cuba y Estados Unidos. Lo que viene al otro lado allá del mar es Estados Unidos, América, Miami, la Florida, esas cosas ahí, los americanos. Están solos a 90 kilómetros, a 90 millas de Cuba. Es una región que no solo vive del tabaco, porque aquí es el mejor tabaco del mundo, usted sabe, pero también vive del turismo. Me da mucha curiosidad de preguntar, pues, ¿cómo vive una persona que se dedica al turismo aquí en Cuba? Vamos a ver si me da alguna respuesta el señor. En todo, donde quiera, en cualquier lugar del mundo que tú llegues hoy en el día hay problemas. Y más nosotros, que vivimos solamente a 90 millas ahí de estos vecinos aquí, nos tienen bloqueados. Hay muchas personas que no comprenden eso, pero no nos dejan avanzar. La vida aquí de nosotros cotidianamente es un poco agitada y un poco eso, pero no, normal. Hay que trabajar, hay que luchar, hay que guapiar para salir adelante. Hay algunas dificultades, que carecemos de algunas cosas, de algunas limitaciones, pero no, bien. Es otra cosa vivir en Cuba, en el campo, que vivir en Cuba, en las ciudades. Y depende a quién usted le pregunte, la respuesta va a ser diferente, ¿no? Esto que encontramos aquí es una planta que a todos nos gusta. Es la planta de la yuca, véala. Así, debajo de la tierra están estas yucas. Lluvi, yuca. Me gusta yuca. ¿Le gusta la yuca? Es muy bueno, es delicioso. Ella ya ha probado yuca, ya sabe. Bueno, sí, pero hay que cocinarla primero. Sí, wow. Depende. Nice. Ya está toda contenta porque nunca ha visto una yuca en su hábitat natural. Sí, no desde el campo. Cieno. Yo solo puedo tomar esto. Sí, solo puedes tomar y ir a casa. ¿Dónde estás? No, 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 no. El Valle del Silencio. Lo único que usted va a escuchar aquí son campesinos, gente, hablándole a los caballos, hablándole a los toros y a las vacas, arando la tierra. Miren ese estilo de vida. Miren esa paz en la que viven esas personas de ahí. Aquí no se escucha nada. Vamos a mostrarle aquí a nuestra amiga Yubi cómo es la vida del campo, del campesino, del arado, de la tierra. El señor utiliza esas dos grandes reces, esos dos grandes toros, los voy a llamar. Seguramente debe tener otro nombre. Y con él jala de una forma muy precisa para preparar la tierra para el sembrado. Él está preparando aquí la tierra para sembrar tabaco. En tres meses va a tener toda una plantación de tabaco listo para procesarlo. El tabaco tiene un valor muchísimo más elevado que el arroz. No solo para el consumo de los cubanos, sino para la exportación. Todos los lugares del planeta que usted vaya, va a encontrar ron cubano y en la gran mayoría tabaco cubano. Y eso es justamente lo que está haciendo aquí el señor. Buenos días, señor. Buenos días. ¿Cómo se llaman estas reces? Banquero y venado. ¿Haces el nombre? Sí. ¿Y serían qué, como toros o qué? Son bueyes porque hubo que caparlos. Ah, bueno, un toro es toro cuando no está capado y cuando lo capan es buey. Buey. Ah, ok. ¿Cómo se llama? ¿Vaquero? Banquero. Banquero. Y venado. Banquero como el señor del banco. Sí, el dueño del banco. Ah, sí. Eres el dueño del banco. Sí. ¿Cuánto puede llegar a costar uno de ellos? La Junta va a costar 75 mil, 80 mil pesos. Uno de estos. Uno. Los dos. Uno va a costarte 35 mil, 40 mil, según como sea. 80 mil pesos cubanos. Somamos unos 500 dólares por los dos. Para nosotros es mucho, para ustedes no es nada. Eso me han dicho. Eso me han dicho, sí. Hasta luego, don Sergio. Buen día. Hasta luego. Que tenga un buen día para allá. Uy, tú, tú. Déjate acariciar la cresta. No, dejes acariciar el pescueza, niña. Déjeme tocarle esas lindas plumas. Buenos días. ¿Cómo estamos? Bien. ¿Cómo amanece hoy? ¿Cómo se llama la niña? ¿Es niño o niño? Niña. Se llama Lola. Lola. Ah, Lola. Ese es el novio de Lola. Oiga, respete a Lola. Oiga, respete a Lola. Están ahí pendientes, ¿no? Después de algunas horas cabalgando entre subidas, bajadas y aguas no muy profundas, llegamos a la plantación de tabaco que nos estaba esperando. Allí aprendimos un poco más sobre los temas clásicos del tabaco. Aproveché para fumar mi primer tabaco cubano en Cuba y fumarlo bien para no arruinar el día gracias a los severos mareos que esto puede causar si no se fuma correctamente. Aprendí rápido y al final terminé hasta mezclándolo con ron. Eran hasta ahora las 10 de la mañana. Esto es roncito con miel. Está bastante bueno. Son las 10 de la mañana. Salud. Mira, el tabaco es como la uva para el vino. Si tienes ron, lo pones en ron. Si tienes whisky, lo pones en trin. Whisky en coñac es lo mejor. Aquí es muy tradicional con miel. La miel es buena, te ayuda con la garganta y es un antiséptico antibacterial también. Todas estas fincas tabaqueras tienen licencias y permisos del gobierno. Campesinos que ya vivían en esta región desde antes de ser un parque nacional. El gobierno les da las licencias y el 90% del producido se lo tienen que vender al gobierno por obligación. Ellos solo se quedan con el 10% para comercializarlo como puedan. El gobierno viene y recoge el 90% de la producción y lo vende a las grandes empresas que fabrican el tabaco a estas marcas para exportarlo o para lo que sea. El gobierno pone el precio. Él dice, yo vengo por mi 90% y vale tanto. El campesino no puede hacer nada y lo tiene que vender a dicho precio. Y así es como funciona el negocio del tabaco aquí en Cuba. En esta, que es una de las regiones que produce el tabaco de mejor calidad a nivel mundial. Por eso, muchas razones más, estamos en un paisaje de la UNESCO. Patrimonio Cultural de la Humanidad. Las horas pasaban y el día no podía terminar aquí. Después del interesante recorrido tabaquero, salimos de Viñales buscando el mar. El nuevo reto del día era encontrar una estación que sí tuviera gasolina. La gasolina aquí es muy barata. Con un poquito más de 5 dólares llené todo el tanque. Lo cual es bueno, si usted logra encontrarla. Me tomó cuatro intentos en cuatro estaciones diferentes hasta que lo logré. Pero del tema de la gasolina hablaremos con más detalle en los próximos videos. Después de algunos rones y unos tabacos, tomamos la carretera. Una carretera semidestapada que nos trajo a esta playa, donde está este interesante faro. A una hora de Viñales, en las playas del norte. Eso quiere decir que Estados Unidos está cada vez más cerca por aquí, en alguno de esos lugares. A unas dos horas y media o tres horas en bote de aquí, estaremos en la tierra del Tío Sam. Está abierto. Vamos a ver cómo eran los faros por dentro aquí, en la Unión Soviética del Caribe. Esto está bastante, bastante, bastante abandonado. Esto es lo que era la cocina. Aquí queda lo que era el baño anteriormente. Lo que era el baño, lo que seguramente seguirá siendo, ¿no? Para la gente que viene aquí a tomar cerveza y a pasar el rato. Y pues la sal del mar ha hecho lo suyo. Vea esas latas cómo están. Después de los años, el óxido ha cumplido su labor. Y una escalera que románticamente nos lleva al mar. Al mar Caribe. Miren esta cosa tan bella. Vea ese color de esas aguas. Mientras los rusos y los canadienses están en esta misma playa, kilómetros para allá. En un lugar llamado Varadero. Yo estoy contento. En este faro abandonado. En las mismas aguas, sin tanto turista y completamente sola para nosotros. No se ve como un pecho, hombre. Imagina un pecho con este tipo de pecho. Esto es locura. Este es un lugar increíble, ¿no? Este es el acceso al faro. ¡Wow! ¡Wow! Vean esas escaleras. Tengo que pisar con mucho cuidado porque esto está supremamente oxidado. Y pues toda la estructura está así. Desde aquí veo el mar. Está muy sólida la estructura. Pero ¿qué tal esas vistas? ¡Wow! Ya me está dando, ya me está entrando el vértigo. Porque de verdad que esto está muy alto. ¡Wow! Vean esa vista que tenemos desde aquí. Tenemos unos manglares. Y el mar. Increíble. Aquí ya cambió el aspecto de la escalera. Eso quiere decir que aquí llegamos. ¡Uf! Amigos míos. Hemos llegado a la cima. Y eso no tiene ni siquiera de dónde agarrarse. ¡Wow! Yo no me puedo parar ahí. Donde me paré ahí, miren esa barandita. Es lo único que nos divide de la vida y la muerte. Es ese pedazo de lato oxidada. Acá hay otro pedazo de escalera. Tengo vértigo. Hay más escaleras. ¡Uf! Este es el bombillo. Hay que caminar despacio porque cualquier crack hay que estar alerta. Espero que esta sea la última escalera. Esto sí es el bombillo. Claro. ¡Wow! Tenemos vista 360. ¡Qué locura! ¡El lugar! ¡Increíble! Estamos en la cima. Estamos en la cima de Cuba. Con 360 grados de vista. Y bueno amigos, pues aquí empieza el recorrido. Creo que ha empezado con pie derecho. Lo que será una aventura a la cubana recorriendo muchos de los lugares que pocos visitan en este país. Estoy seguro que este faro es uno de ellos. ¡Qué vistas de lugar! Trataré de bajar de aquí. Si logré publicar este video es porque todo salió bien. Acá no hay absolutamente nada que lo sujete a uno. De cualquier abismo. De esos abismos. Ah, como se ven de chiquitico los carros. Y la inmensidad de la isla cubana, amigos míos. Nos vemos en la próxima. Chaolin. ¿Qué vas a decir a tus amigos de vuelta en China sobre Cuba? Cuba. Pregunta a la gente por dinero en las calles. ¿Qué cosas suceden? Primero, primero. Y luego tu vacación se despliega. ¿Usted es cubana, mi hija? ¿Usted ya conocía este lugar? Jamás. ¿No? ¿No sabía que existía? Jamás. ¿No tenían ni idea? No. Es una locura. We made it. Me voy contento de este recorrido porque creo que mi misión aquí se está cumpliendo. La misión de conocer a Cuba completa. Lo bueno, lo malo, lo lindo y lo feo. Y los lugares que conocimos hoy sin duda entran en la cajita de lo bueno y lo lindo. No solo por sus paisajes llenos de cultura, sino por mostrarnos esta cara de Cuba a la que rara vez llega un turista. En el próximo video seguiremos explorando el oeste de Cuba. Llegando a pueblos y lugares que parecen olvidados por la humanidad. Explorando las esquinas más recónditas de este país y conociendo a la gente que allí habita. Lo que veremos será la cara nunca antes vista de esta isla. La cara de Cuba, de la Cuba real. Para lograr que el señor nos dijera el precio fue complicado. La cara de Cuba real. La cara de Cuba real. Gracias.